10 aviones Yo soy Jumbo, papá Hey gente Estamos aquí a tiempo Estamos aquí Estamos aquí Que me quedé en Nueva York Ahora que me voy a Parque Planojaya Ya tú sabes Ahí estamos Aquí estamos Ya desde Parque Planojaya Aquí estamos Un beso para todos los que ven Jumbo Dado mío Gracias por todo Pasamos bien contigo Todo bien chaval Acalísimo Jajajaja